bienvenidos de nuevo a nuestro canal a nuestro curso masterclass o lo que sea de comunitario en base a mi experiencia y si alguien tiene más experiencia con un centacar me encantaría que lo pongáis en el canal en los comentarios y compartimos porque yo ya no parece que estoy un poco desautorizado ya que ha pasado unos cuantos años pero bueno la base de la final siempre es la misma este es el capítulo 5 aunque como te dije antes voy a ser 4.1 porque va enlazado con el anterior y son pequeñas cosas que me han viniendo a la cabeza y se me olvidan y pues hay que ponerlo porque es importante y con mi hoja de papel reciclado voy a mirarlo porque aquí vamos a hablar de tipos de clientes de tipos de pagos de palabras claves de renta can y también un poquito de cómo conseguir trabajo más rápido como como viste en el anterior capítulo tenemos la ficha google map tenemos la página de facebook empezamos a hacer la promoción hacemos unos playes pero esto va a arrancar muy lento y manualmente cuando empecéis a hacerlo va a ser antes de que empiece la temporada pues si lo hacéis cuando empiece la temporada llega a estar entonces tendréis un rodaje que hice yo en su momento para aumentar el trabajo esto yo creo que tendría que pedir que me dieran un comisión de las empresas que voy a mencionar pero bueno me da igual no pasa nada pero es que lo vais a necesitar si quieres montar los botones vale yo que hice buscáis las plataformas de alquiler de coches de particulares justo dio la casualidad de que ese año empezó a promocionarse por la tele y todas estas plataformas de alquiler de coches de particulares drivi amovement social alcalde yo que se las que debe haber ahora porque han pasado muchos años no tengo que insistir yo que ya la gente de enorme estas compañías os van a permitir acceder a una bolsa de clientela enorme que vosotros no podréis llegar arrancando ni de coño cogeis vuestros coches sin los rótulos de rentacar porque no los van a dejar pensar que ellos es normal coño que ponen en su plataforma ellos ponen se llama una comisión pero lo que no puedes hacer es publicidad tuya dentro de su plataforma es competencia del ideal entonces quitáis los robos de rentacar y los alquiláis los metéis en esta plataforma drivi amovement social alcalde las que haya buscáis todas yo las busqué todas en su momento hay un montón incluso no tendré solo las que funcionan en nuestro país no buscáis otra vez de francia de alemania bueno del país que sea donde venga el turismo porque hay plataformas que se ofrecen allí pero que tú las buscas desde tu google de tu zona y no te aparecen vale entonces buscáis google.de alemania o google francia y de allí os metéis y si no con una vpn que eso ya es más complicado porque ya no somos de alma por eso mi hermano sí que sabía pero ya no y lo buscáis es la forma rápida de tener trabajo yo digo yo conozco de rentacar en dos semanas tenía los 8 coches a tope y os puedo asegurar que el 60 con más el 80% de las primeras reservas fueron a través de estas plataformas luego una vez que conocen y ya te han contratado a través de la plataforma y tal y llegan a vuestro y se manden vuestro rentacar os pondrá la reseña a vosotros a vuestra ficha de web más porque vosotros se lo vais a pedir y eso hará que ese cliente ya os conozca y como lo habéis querido a lo mejor la próxima vez que contrate o si tiene un familiar o un amigo diga ah pues mira que estuve en este rentacar que contrate a través de drivi o de ambos o de donde goño sea y tal y lo que harán es acceder definitivamente a vosotros a través de vuestras web y un poco más pero a través de las plataformas no son hasta que vuestra rueda empiece usar estas plataformas canary venas porque si alguna se lleva una comisión un poco embolante pero bueno es que es lo que hay o sea estáis empezando ¿vale? luego cuando empecéis a tener muchas reservas diréis hostia es que gano más con mis reservas con las de estas plataformas bueno pues las plataformas os permiten bloquear vías cuando te reserven a ti pues bloqueas esos días en la plataforma y ya está y no pasa nada todos salen ganándose y la plataforma gana porque tiene más coches y porque a través de ahí se va a comisiones y tú ganas porque tienes más trabajo y hasta que tu trabajo ruede pues tienes que salir de la plataforma y ya está yo los años que estoy en retagar en ningún momento de hacer usar las plataformas porque siempre te completaban días que te tenía el vacío y la verdad es que va bien y te pagan, son buenas palabras, en eso no fallaron nunca y aparte tiene buenas posiciones, tiene sus contratos, es todo muy fácil, es muy sencillo, no tienes que romper la cabeza y poco más ¿vale? después ¿qué vas a tener que hacer para tener más pie de tela? como si es un retagar pequeño no puedes competir con los grandes pues entonces tienes que buscar qué es lo que los grandes nos ofrecen y hacerlos vosotros esto creo que no ha cambiado mucho, lo voy a resumir en eso cual lo puse ¿vale? ¿qué tipos de cliente no quiere la renta carrera? renta carrera grande, menos de 25 años, por norma general, no los alquila, o si los alquila les ponen unos suplementos enormes, si vosotros tenéis un seguro que os permite alquilar a menos de 25 años, podéis alquilar un coche normal de corriente a menos de 25 años y lo llevará y aunque no lo creáis, quitando de algún inglés que me la ligó, por norma general, la gente joven, como no pueden alquilar a ningún sitio y se te alquilan a ti como casi un favor, alguno te la baja las gracias por alquilar un coche, te lo cuidan, al final te lo cuidan y como tienen un poco de dinero y no quieren que les peguen un pago con una preparación, al final es que te lo cuidan, aún no lo puede pasar que te lo conoce, pero bien y aparte que la gente joven se mueve mucho socialmente y para subir las redes sociales funciona muy bien, son los que más se animan después a poner comentarios y a promocionarte, para eso van muy bien ¿vale? entonces, público objetivo, menos de 25 años, ¿qué más? otro público que no acepta el 30K normal, tarjeta de débito, el 30K normal te pides entre tarjeta de crédito para ellos después pueden hacer los cargos que quieran, ¿por qué? por la tarjeta de débito al final, si el cliente le debatía la vuelta, pues no le vas a poder cobrar nada, pues nosotros también cogíamos tarjeta de débito, ¿qué hacías con la tarjeta de débito? pues si tiene una fianza de X, la fianza de intentar ponerla pequeña, porque ya que son muchos viejos, vas a tener que tener una fianza pequeña y a sus mil bolsos sobre todo, entonces tenemos una fianza de 300€ máximo, y el resto, pues lo cubriamos nosotros, te jodos, tienes mala suerte que te vuelve a un bolche, o te suba un bolche, pues facilita en lo rico del negocio, pero es que si pones una fianza de 1500€ no te va a alquilar nada, entonces, ¿qué hacíamos? con la tarjeta de débito, le cargabas, el alquiler que te cuesta 100€, pues bien, más los 300€ de fianza, ya está, te los cargas de la cuenta, los cobras, y cuando viene, le haces una devolución de los 300€ de la fianza, y listo, y ya está, y pues trabaja con tarjeta de débito, no pasa nada otro sistema efectivo, nada, ningún alquiler cogía efectivo, nosotros sí, también, ¿qué más me da? si me vas a dar la fianza, y me vas a pagar el efectivo, pues pago, y cuando terminemos, te devuelvo la fianza en efectivo, si te lo llevo bien, o te descuento lo que hayas hecho mal, y ya está, y hay mucha gente que quiere pagar en efectivo, porque no se fían ya de los rentacargos, de los recargos que les meten, y quieren pagar en efectivo paypal, lo mismo, nosotros también usábamos paypal, ¿qué más usábamos? pues creo que ya está, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, normal como todo, débito, paypal, en esa época se llevaba mucho paypal, ahora sería el vizum, también te pueden hacer un alquiler con un vizum, te hacen un vizum, te paga el alquiler, te paga la fianza por vizum, y cuando no han terminado, tú le haces otro vizum a él, que le devuelves la fianza y a correr, y es que no tiene más secretas, es un poco más engorroso, pero da igual, te abres a más gente, tú necesitas captar el máximo público posible, y bueno, ahora a lo mejor hasta con criptomonedas, te pueden pagar en criptomonedas, que bueno, yo eso ya no sé, eso ya lo investiga, y por eso os lo dejo para vosotros, de pagar con criptomonedas, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, tenemos equipos de clientes, menores de 18 años, y gente que no puede pagar, que la publica la tienes que orientar hacia este público, ¿vale? Ya que ahí no tendréis competencia, y pues, subid mucho más rápido, en Google Apples siempre da estas palabras claves, ¿vale? Para este público, menores de 18 años, nobeles, menos de un año de carnet, sin tarjeta de créditos, sin tarjeta de débito, para pagar, restargarlo para pagar en efectivo, para pagar con criptomonedas, no sé si tiene demanda, pero lo miráis, y pagar con par par, y con vizum, ¿vale? Y pensad que no tenéis web todavía, entonces, tenéis que abrirlos a todos, ¿vale? Las reservas se van a hacer todas por móvil, por WhatsApp, hoy en día, que os voy a explicar al mismo para reservar, y ya, pues, ¿vale? Vas a tener que tengáis un móvil, con un móvil, lo vais a tener todo, un móvil sencillo, un Xiaomi mismo, cualquier cosa de estas, no rompáis la cabeza en donde tengáis, te hagas buenas fotos, y se ha grabado. Vale, y palabras que habéis dicho, los tipos de clientes, lo hemos dicho, y las preguntas de los clientes, esto es muy importante, que lo guardéis. Cuando un cliente te pregunte por WhatsApp, lo va a pasar, lo van a preguntar por WhatsApp, ¿cuánto cuesta esto? ¿O qué condiciones es? Esas preguntas raras, que dicen, joder, macho, te lo expliquen, pues esas son las buenas. Esas preguntas las tenéis que trasladar a vuestra ficha de Google+, o a vuestra web en un futuro, o al Facebook. Y esa pregunta la respondéis, y esa pregunta se va a posicionar, ¿vale? Porque es una pregunta que la gente busca en Google, de, no sé, ¿cuánto tarda en devolverme la fianza en renta caro? Pues eso a lo mejor no lo ponen en ningún sitio, pues tú lo pones. ¿Cuánto tardas? Un día, dos, tres, cinco, más. Pues tardas dos, cinco días en devolverte la fianza. Pues esa pregunta, cuando más gente la busque, se posiciona a que os salga vuestra ficha de Google+, o vuestra web, o que sea. La web, que os salga la primera, es casi imposible. Pero la ficha de Google+, es más probable, ¿vale? Y un poco más. Con esto, ya tenemos la base para ver a qué público nos abrimos. Alquiler de coches particulares, alquiler a gente que no puede alquilar en otros sitios. Y tipos de pagos que el máximo, ofrecer el máximo abanico posible. Ahora nos abrimos mucho, cuando empezamos con el negocio, abrimos todas las puertas para que entre el máximo sete posible. Después, cuando ya tiene mucho trabajo, a veces hay cosas que ya nos interesan, y las va a reportar. Bueno, ya lo iré diciendo eso, claro, yo cuando tenía renta cada vez, el primer año lo aceptaba todo, y el segundo año, pues alquiler de particulares cogía menos, porque era menos rentable, pero así te lo cogía, lo compara un hueco, hueco. Y me era un poco desborroso el tema del Paypal, y como tuve un poco de vivo en el Paypal, y no me acaba de aclarar muy bien, al final dije que ya no aceptaba Paypal. Bueno, pero porque tienes trabajo, tienes más trabajo de lo que quería, tienes todos los coches llenos, y eso me restaba un tiempo que yo necesitaba para atender a los clientes. ¿Vale? Pues listo, pues ya tenemos ya unos capítulos, ubicación, plan de empresa, vehículos, promoción, legalidad de contratos, marketing, y tipos de clientes que nos vamos a abrir. Y ya prácticamente ya lo tenéis montado, o sea, es que nos faltan mucho más. Haremos un capítulo más, un sexto capítulo, que repasaremos un poco también algunas cosas que creo que se me pueden haber olvidado. Tal vez más, espero que me pongáis, si tenéis dudas, me pongáis preguntas, y generaremos capítulos sobre estas preguntas, porque siempre hay cosas que se quedan en el filtero, y si te olvidas. ¿Vale? Poco más. Pues nada, espero que os haya gustado esta serie de capítulos de Rentacar, y si habéis preguntado de Rentacar, mucha suerte. Mucho ánimo, y mucho trabajo. Hay que darle duro. Saludos, suscribiros.